El baúl de los recuerdos 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 26, no, yo la verdad no me echaron, digo, me fui a la Argentina en los 26 entonces por eso fue 15 años porque aquí el arquero, al contrario igual que pasa con este muchachito que tiene el ranger, al arcón él hay que dejarlo tranquilo nomás, si tiene cerca de 20 años entonces con las condiciones que tiene, que yo lo he visto actuar muy bien, hay que dejarlo tranquilo y que haga lo que sabe nomás, porque la cancha es igual, 110 por 68 y la pelota pesa 68, 71 de gramos, es lo mismo que mejor dicho, 61 71, 68 en la circunferencia y mide 3,96, 4,53 el peso, entonces lo que pasa es que el arquero tiene la misma medida de la cancha y la pelota entonces para qué va a tener miedo, entonces por eso esa edad tiene que ya jugar en primera Arturito, usted de repente nos exhibe por ahí a los amigos una medalla que obtuvo ¿cómo llegó a las selecciones preolímpicas? Bueno, llegué por lo menos porque yo ya estaba jugando en primera división y tuve la suerte la suerte de conocer aunque los dos nos turnaban con Rogelio Domínguez que para vos te vas a reír pero ese fue ese año contratado con Real de Madrid y yo que me contrató Rangel porque en condiciones futbolísticas todo eso el tiempo fue la verdad superior a mi persona yo reconozco que por algo estuvo en Real de Madrid ¿y cómo se gestó esa avenida Rangel Artur? Bueno, por intermedio de Antonito de Mare después que fue el técnico de Palestino yo después de Ginas ya me fui a una gira con el equipo de Tigres ya iba a firmar en Tigres cuando se vino la oferta de Don Galo Lavine y el señor Beceré que fueron a buscar un arquero y Antonito de Mare me dijo mira, la propuesta de Chile es bastante buena te van a pagar más lo que podemos pagar de nosotros entonces yo te recomiendo para que te vayas a Rangel jugó varios años acá y posteriormente ha sido técnico en casi todas las divisiones sí, por lo menos jugué muchos años aquí tú sabes que después de aquí me fui a Bolivia donde tuve jugador y técnico en Pedro de Cochabamba y San José de Oluro pero sí también estuve en Abla jugué también en Los Ángeles entonces por lo menos la carrera como futbolista fue bastante excelente inolvidable entonces tú sabes que todo el fútbol tiene esas cosas igual que la agrupación de los jugadores cuando me hicieron la despedida en el cual yo me motivaron bastante el caso de Iván Zamorano que Caceli que Pato Yañe porque por suerte yo siempre digo se sacan una foto conmigo pero ahí me motivaron para seguir trabajando porque nunca creía que toda esa gente igual que Adolfo Leff el Barchichotto tuvieron ese cariño sobre mi persona que se demostró en el estadio fiscal de Talca decíamos entonces que usted dirigió posteriormente la serie Cadete estuvo en reserva en el primer equipo en fin son varios años ligados a Rangel bueno pues tú sabes bien claro porque tú los dos tuvimos a cargo del equipo tú también fuiste no ayudante pero estuviste integrando ese cuerpo técnico y siempre me fue bien porque con el Rangel mismo el año 86 fuimos una final con la Católica entonces cada vez que asumía la responsabilidad siempre me tocaba cobrirla por suerte por tener un gran equipo siempre le ganamos a esos equipos recuerdo una tarde gloriosa Rangel de haber tenido bastantes pero la que usted guarde más en su interior mira la verdad inolvidable cuando le ganamos al Balea Azul que venía dos años invicto de Europa en el estadio nacional 5-0 parece que esas cosas son inolvidables pero dentro de todo hemos tenido el equipo íntegro grandes partidos con ese equipo que teníamos nosotros que tú sabes con el Perata Cantatore Soto El Chico Carrasco Pato Lago Pocholo Juan Martínez Ubilla y Chagoñate entonces ese para mí sin demerecer el otro equipo los equipos que tenía Rangel pero para mí fue el mejor de todo el campeonato desde que está Rangel en primera edición Usted Arturito tiene muchas anécdotas bastantes y la gente recuerda algunas pero para usted cuál es la más especial No, fíjate que no hable una nota porque hay muchas pero no la que siempre le cuento una lo que me pasó con el cadetes cuando se le quebró la pierna a un chiquitito de 6-7 años entonces en ese momento yo no tenía una tableta nada para amarrarle la piernita y había un árbol un árbol al lado entonces ahí con un hilo lo amarré mientras yo fui a buscar una tableta pero me olvidé que pasó después por la lluvia se suspendió como dos meses cuando vuelvo a entrenar profe Arturo profe Arturo miro así había que decir la rueda y el chico estaba como a 5 metros arriba entonces esa neta que casi siempre la cuento igual que cuando estuve en Bolivia pero eso es verdad lo que te voy a contar fuimos al Venice y ahí no había que la calle afirmada entonces en moto nos llevaban a la ciudad entonces eso fue la neta buena porque decía en un cartel con palo 5 pesos boliviano y sin palo 4 y nosotros nos extrañamos ¿qué pasa? claro lo que pasa es que tenía que andar en moto hasta el centro y había un montón de perros entonces daban el palo para que los te muerdan pero eso es verídico eso sí es verídico porque nos pasó a nosotros correcto Arturista usted ahora retribuye también lo que le ha dado el fútbol lo que le ha dado tal haciendo clase inclusive con algunos problemas de salud está con una escuela de fútbol qué linda labor sí por lo que me ha encantado por eso lo que le gusta a uno estamos con Medina Guillermo Medina estamos también con Mauricio Guerrero y un profesor de la Universidad del Mar en Hugo Quesada excelente persona porque dentro de todos los profesores de educación física que he tenido está la par de ellos por eso tenemos como 60 niños lo que le gusta a uno entonces tú viste yo a veces ando con el bastón pero eso para que la atiende la gente me atienda mejor pero ya una vez en la cancha en el regimiento es que nosotros le agradecemos por la gran cooperación que tienen hacia nosotros del capitán Vargas bueno el coronel todos estamos actuando como un año y hay elementos extraordinarios que con el tiempo van a estar en primera división fácilmente por los consejos que le da uno el trabajo que hacemos y la verdad esperando que muchos jugadores de estos estén en primera división y empezando que tú sabes uno siempre de rangerino por ahí pasarán primero y después irán a otras instituciones ¿por qué se quedó en tal carturito lo cobijó muy bien con su manto fraterno que tiene esta capital regional como tantos otros además mira fíjate que yo vine por 6 y 7 meses y llevo más de 30 años digo yo para que te voy a decir 40, 50 pero más de 30 años bueno mira una cosa te voy a decir bien claro que lo sabe todo el mundo yo conocí a mi compañera de tanto tiempo la Florita Villar la que ella me acogió en gran forma que seguimos juntos de tanto tiempo que tú bien la consejal no es una persona excelente tuve oportunidad de irme a otro lado pero preferible en ese tiempo no se pagaba como ahora ahora tú vas México Colombia todo eso donde yo tuve varias veces ofertas pero me quedé en talca y tú viste aquí la gente por eso a veces me dicen oye ¿por qué no te tiras a candidato? no porque no me quiero sacar el puesto a varios porque la verdad robaría porque el 1% de la gente a la que me saluda votaría por mi persona robo lejos Carlos Arturito por último ¿con qué fútbol se queda? ¿el de antes o el de ahora? ¿o es difícil o es muy compleja hacer una diferenciación? mira yo siempre respeto los años igual que a vos te dicen los jugadores de antes era mejor que yo pero tú ves la reclamación de los club porque antes iban 10, 20, 20 personas y ahora el problema es que se crean yo hace tiempo que no voy el otro día fui también al partido cuando vino Carlitos Chalía que me llega una mucha amistad ganó Rangue por suerte pero resulta que el doctor me dijo que no puedo pasar rabia y como ya ahora ni fumo entonces no voy a estar yo porque pasó rabia y por lo que yo no fumo pero al lado me puede perjudicar entonces me quedo en mi casa tranquilo pero siempre esperando que Rangue se imponga y gane y no pase situaciones que por el momento está pasando gracias con séptima jugada Arturo Emilio Rodenas Caraba no al contrario gracias a ti a esta gente que coopera contigo Carlos Collao y ahí lo ve siempre a disposición y agradeciendo a todo lo que está intervidente de esta emisora la que en este momento se escucha mucho y se ve mucho se recuerda como un espectacular arquero que incluso actuó por un seleccionado argentino fue figura en su país Bolivia y Chile se nacionalizó chileno hace montones de años jugó por aquellos equipos memorables de Rangers su brillante carrera la proyectó a director técnico ha dirigido toda la serie del club rojinegro hoy es uno de los profesores de la escuela de fútbol de jugadores profesionales de la escuela de la escuela